Buenas tardes, a nombre de la licenciatura en administración pública. Recuerden que el programa 2018 tiene el bachillerato y tiene la licenciatura. En la licenciatura tenemos dos énfasis abiertos, que es el de banca y finanzas y el énfasis en contratos públicos. Hoy nos acompañan el profesor Eduardo Rojas, quien es una persona graduada de la escuela, este con su maestría y aparte de eso, pues es el coordinador y proponente del énfasis de contratos públicos con una gran cantidad de experiencia a nivel profesional y también ha sido este profesor de contratos públicos, del énfasis de contratos públicos en el cuadrado de administración pública. Entonces, acompañando don Jorge Umaña, que va a partir del 2019, ser el, perdón, del 2020. El 2019 ya pasó. Sí, 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 perdón. Es que estaba leyendo otro número. Este, del 2023, 24, el 2024, el nuevo coordinador académico de la carrera. Y mi nombre es Víctor Garro, que yo soy actualmente el coordinador académico y quien va a estar hablando sobre el énfasis de banca y finanzas. Los énfasis se hacen, este, tanto en, en el primer semestre como en el segundo semestre y son materias anuales. Entonces, las personas llevan en el primer semestre un bloque y en el segundo semestre el siguiente bloque. ¿Qué pasa si ustedes no matriculan, este, las materias, este, en bloque? Bueno, tienen que esperarse hasta el siguiente año para que las puedan llevar. Entonces, diciendo esto, y ya estando aquí, este, tanto nuestro coordinador, nuevo coordinador, como este, don Eduardo, yo voy a permitirme presentar el énfasis de banca y finanzas. Y, perdón, también está aquí, también está aquí José Pablo Quirós, que es el, es profesor del curso de, de contratación administrativa o contratación pública del, del bachillerato, ¿verdad? Y él le pidió a los estudiantes del grupo del que es ahora a las siete de la noche, eh, que estuvieran presentes aquí, eh, eh, que entonces también, también está, está, está bienvenido. Bien, entonces, hecha las aclaraciones por parte de don Eduardo, y vamos a hablar de, 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 del énfasis de banca y finanzas. Es, un momentito, tenemos acá a las personas. Entonces, a las personas, por favor, que van llegando, este, anotan su nombre y apellido y caneto en el chat. Perdón, eh, perdón, eh, perdón que te meta, eh, eh, también están aquí los estudiantes del énfasis. Le he pedido a algunos estudiantes que se incorporen. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a Ed, Chirín, Ardín, y algunos estudiantes que, por si acaso, alguien quiere... Sí, ya no vamos a tener más interrupciones para hacer la presentación. Dale. Gracias. Entonces, eh, a los, a las personas que se han ido incorporando, por favor, anoten en el chat el nombre y el carnet, eh, el nombre, apellido y carnet. Bien, entonces, estábamos comentando para proceder con esta actividad y cumplir con el horario, eh, hablar sobre los énfasis. El primer énfasis que vamos a presentar es el énfasis en banca y finanzas, cuyo perfil de salida es el gestionar una persona que tenga las competencias que le permitan estar, este, atendiendo las dinámicas organizacionales, administrativas y políticas de lo público. Entendiendo lo público, pues, organizaciones que van más allá de lo de lo estatal. Para la construcción del bienestar general y estas personas serán capaces de hacer estrategias que estén orientadas a optimizar los recursos financieros de una entidad de acuerdo a naturaleza, mandato legal, marco estratégico, y bajo criterios de eficacia, eficiencia, transparencia, transparencia, liquidez y solvencia. Ese es, pues, básicamente el perfil de cualquiera de los licenciados en administración pública. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia? Pues, los conocimientos, las destrezas y destrezas que se vayan adquiriendo. Entonces, ¿cuáles son los conocimientos que se esperan tengan las personas, las personas que hagan el énfasis de banca y finanzas? Bueno, primero, dominio de la teoría del crédito. El crédito, pues, es un proceso económico financiero de carácter administrativo que permite, pues, el traslado de recursos de intermediarios financieros a personas que requieren algún tipo de financiamiento para el desarrollo de actividades de inversión o actividades normales de operación o actividades relacionadas con el financiamiento habitacional o actividades habitacional o este necesidades personales. Se analizan las técnicas de financiamiento. Esto, el crédito hoy día, pues, requiere bases de datos, requiere gestionar este procedimiento relacionados con el análisis, con la recepción de solicitudes, con recepción del análisis de crédito, con los mecanismos de aprobación, según, según la naturaleza y la entidad y la magnitud y el tipo de riesgo asociado. Se tiene que estar procesos de formalización, este, para, este, trasladar el crédito una vez que se reciban las garantías y se tiene, pues, que gestionar las carteras de crédito según los procedimientos que la ley establece, la ley, las diferentes, el grupo, los diferentes grupos de leyes que existen a ese respecto. Y luego vemos lo que es la gestión de riesgos financieros. Cada vez que se otorga un financiamiento, pues, existen diferentes tipos de riesgo, riesgos relacionados con el sector, riesgos relacionados con la actividad propia que se está financiando, pero también lo que denominamos riesgos sistémicos, y entonces, el riesgo generalmente no se puede eliminar, lo que se puede es atenuar. Entonces, vamos a ver cómo se gestiona ese tipo de riesgo y cómo se generan diferentes reservas relacionadas con la normativa prudencial que está vigente en Costa Rica. Y que, en algunos casos, pues, alcanza también a otras entidades que propiamente no hacen intermediación financiera. Luego vamos a tener las técnicas de gestión bancaria, intermediación financiera, y eso tiene que ver con una serie de aplicaciones de leyes, este, de las técnicas de financiamiento, y también tiene que ver con los tipos de análisis que se estarían haciendo, así como el análisis de garantía, que hoy día, pues, se vuelve más complejo, dada la creciente existencia de existencia de nuevos activos financieros y nuevos esquemas. Ahí es muy interesante porque se estudian diferentes técnicas como los créditos indicados, en los cuales, pues, un crédito, un banco, generalmente, es el que lidera un proceso del otorgamiento, de financiamientos complejos, y los otros bancos, pues, aportan recursos, y entonces se analiza cómo, cómo se hace la distribución de los cobros y el pago de intereses. También, dentro de este énfasis, vamos a hacer análisis de la normativa provincial, es una normativa que viene desde los acuerdos de Basilea, y que vienen a procurar una adecuada gestión de la actividad financiera de un país, entonces, existe, pues, una normativa muy interesante, que debe ser analizada, desarrollada, y cada vez que nosotros, pues, se da este curso, tiene directamente, este, una aplicación práctica. Cada normativa genera un, genera un procedimiento, y ese procedimiento genera un sistema, y, pues, hay que saber cómo, cómo funcionan y cómo se utilizan. Luego, luego, vamos a tener la gestión de cartera e inversiones, entonces, este es un curso, básicamente, de bolsa, donde lo que analizamos es los diferentes instrumentos financieros que se encuentran en el país, y que tienden a utilizarse en, por parte de instituciones financieras, entonces, hacen análisis de los diferentes tipos de bonos, de los diferentes tipos de acciones, de otros instrumentos, este, financieros que cumplen la calidad de título valores, de acuerdo a lo establecido en el código de comercio, este, de Costa Rica, también se ve algunos instrumentos relacionados con comercio internacional y financiamiento de operaciones internacionales, y se analizan elementos de gestión de riesgo de cartera, así como, eh, se valoran, eh, y se aprende, pues, a registrar, este, los rendimientos de esos instrumentos, según sean dividendos, intereses o ganancias de capital, y también, dada la importancia que tiene el contexto internacional sobre cualquier organización, pues, se da un curso de economía pública internacional, donde, eh, se, se analiza los efectos del comercio y las inversiones sobre variables macroeconómicas a nivel, a nivel local, y cómo, por ejemplo, por ejemplo, esto incide en los tipos de cambio, en las tasas de interés, y la, los efectos posibles, por ejemplo, en la gestión de cartera, o en la tenencia de activos de. Un momentito. Eh, en qué lugares se puede trabajar siendo graduado de este, de este énfasis. Bueno, primero, en entidades bancarias, y donde las personas pueden desembolsar, desembolsar, desembolsarse como tesoreros, gestión de tesorería, pueden estar viendo como análisis de inversiones, y otros pueden estar trabajando como analistas, analistas de crédito, o análisis de inversiones, eh, básicamente. También pueden estar trabajando con otros intermediarios financieros, como son las cooperativas de ahorro y crédito, las asociaciones solidaristas, son los bancos comunales, este, y lo que en Costa Rica llamamos financieras, que son, por decirlo así, pequeños bancos de inversión, y que son bastantes. Eso, básicamente, en el sector, eh, cooperativo, solidarista, eh, comunal, y privado. Dentro de las instituciones públicas de desarrollo, eh, con funciones crediticias, como el INBO, el INDER, el COP, el FAN, el PUDESUR, y Mutuales, pero también, eh, las personas, por el conocimiento que están recibiendo, pueden trabajar en áreas financieras de cualquier entidad, como el Poder Judicial, este, como, como, este, eh, pues, el ICE, o cualquiera de estas entidades. Es un campo bastante, bastante amplio. Y, eh, también pueden estar trabajando con organizaciones de equipamiento de microcrédito, como Acorde, y otras tantas. En ese momento, estábamos viendo un, un registro, que hay cerca de cuarenta y dos entidades de financiamiento de microcréditos en el sector privado, eh, que están en el esquema de las ONGs. Entonces, también hay otras fundaciones que tienen, este, programas financieros, como el caso del Fundo de Cooperación, y otros actores financieros, como son los fondos de inversión. En este caso, serían las sociedades administradoras de fondos de inversión, y las sociedades operadoras de, de, de fondos de pensiones, y las unidades ejecutoras de fideicomisos. Hay otras personas que se han graduado del énfasis, y han, han sido contratadas. Es, es, es muy interesante, este, han sido contratadas, eh, por puestos de bolsa, como personas de, que realizan análisis, este, en forma, en forma de contrato profesional. Entonces, hay alguna gente que no ha querido ejercer de, de, en forma de ser empleados, sino más bien como, como consultores. Entonces, ¿cuál es el plan de estudios? El plan de estudios, pues, son básicamente las materias que estamos viendo acá. La primera de ellas es el curso de técnicas de gestión bancaria e intermediación financiera, que tiene que ver con la aplicación, con el desarrollo de los procedimientos, este, de los registros, del análisis, por ejemplo, de las resoluciones de, de, de los jueces, cuando, este, se da, la, la, este, se da, este, la posición de una propiedad o la ejecución, este, dictada por un juez en términos de un crédito fallido, este, o, por ejemplo, la operación de créditos sindicados, etcétera. Luego está la regulación bancaria e intermediación financiera, que tiene que ver, básicamente, con lo que sería la aplicación de la normativa prudencial, y esa normativa prudencial es muy interesante, porque no es solamente la normativa a nivel de Costa Rica, sino que es una normativa que se extiende, básicamente, en todos los países, este, del mundo, donde se realiza actividad financiera, los, las, las normas son muy, muy similares. Luego está la economía política internacional, el financiamiento de banca internacional, este es un, un, un curso muy, muy interesante, porque tiene que ver con la banca de desarrollo, este, multilateral, bilateral, y con la banca, con las bancas financieras, este, que están gestionando recursos a nivel del país provenientes de, de, este, organismos de desarrollo. Luego el curso de gestión de cartera, que ya, este, les he comentado, son las operaciones de tener, este, títulos valores, de tener, este, activos financieros, de su registro, ahí se ven, este, una serie de instrumentos para gestionar la cartera, minimizar, por ejemplo, el efecto de las tasas de interés, tratando de, este, inmunizar, este, los rendimientos de la cartera, este, por fluctuaciones en las tasas de interés, y luego, este, vemos, este, los conceptos de diversificación de cartera y minimización de riesgo financiero. Luego está la gestión de riesgos financieros, que hay de diferentes tipos relacionados con el, el riesgo sistémico, el, el, los riesgos sectoriales y los riesgos de las instituciones emisoras y solicitantes de crédito. Entonces, vean que es un programa, este, interesante, ya, más o menos, este, desde el 2018 hasta acá, más o menos el 60% de las personas hacen este, este, este énfasis, que les permite a muchos, este, incorporarse al mercado laboral en forma casi inmediata. Vamos, entonces, ahora, a permitir, Eduardo, este, que puedas exponer. Ok, perfecto. Voy a compartir un segundito, entonces. Perdón, mientras que Eduardo expone, recuerden todos anotar el nombre y el carnet en el chat. Ahora sí, Eduardo. Sí, bueno, estaba viendo nombres de la gente que está aquí en la sesión y, y por supuesto, a muchos, a muchos los conozco porque lo hemos tenido ya como, como, como estudiantes. Vean, en el 2000, en el 2021 salió una ley que se llama la Ley General de Contratación Pública. En ese momento estaba como director de la Escuela, Leonardo Castellón, y leyendo un poco la ley, me percaté que en el artículo 132 hablaba sobre una estrategia de profesionalización que incluso mencionaba de una estrategia que se ocupaba a nivel de país para profesionalizar. ¿Y por qué es esto? En el año, en el año 97, 98, yo trabajaba en el INAH y en un momento dado alguien me dijo, mira, ¿quieres ir a trabajar en la produría? ¿Quieres hacer cargo de la produría? Y yo no tenía ni la menor idea de lo que me estaban hablando. Yo había llevado los cursos de contratación administrativa en la universidad, pero cuando uno llega ahí, pues realmente una cosa es llevar un curso teórico, etcétera, que otra cosa es estar, digamos, tomando decisiones, haciendo carteles. Entonces, a partir de ese momento, hace ya, no sé cuántos años habrá, en el año 97, entré en el mundo de la contratación pública. Sin embargo, yo tuve que pagar el derecho de piso, tuve que aprender haciendo, tuve que equivocarme, incluso no comencé de abajo, yo comencé como jefe de la oficina. Y a partir de eso me doy cuenta que así entraba todo el mundo, o ha entrado todo el mundo a trabajar en la contratación sin saber. Y estamos hablando de utilizar una serie de normas para poder comprar, para comprar bienes y servicios en las instituciones públicas. Entonces, yo le propongo a Leonardo que trabajáramos en un énfasis. La ley daba 18 meses para que esta nueva ley, antes se llamaba la ley de contratación administrativa, y daba 18 meses para que esta nueva ley pudiera entrar en vigencia. Y entraba en vigencia en diciembre. O sea, 18 meses después de aprobada la ley. Incluso, a partir de ese momento, pues lo que nos toca, y mucho de eso también lo trabajé con José Quiroz, que está acá, es comenzar a estudiar qué era lo que se venía. Y entonces, era todo un reto, era todo un nuevo modelo, era una serie de cambios importantes, y buscar a las instituciones para que se prepararan para esto. Yo conozco a muchísimos proveedores de instituciones, trabajé como proveedor en el INAH, aquí en la Universidad de Costa Rica, y he apoyado en las proveedurías, a muchísimas proveedurías de este país, pero una de las cosas es que la gente no sabe de esto. O sea, de esto. Incluso hay gente que trabaja desde hace 5 años, de 10 años, y uno dice, esta persona no sabe. Esta persona todavía está aprendiendo, y hay muchas cosas que las aprendió mal, porque cuando uno llega y se da cuenta que lo que le enseñaron es lo que siempre se ha hecho, y que siempre se ha hecho mal. Entonces, nosotros logramos en la escuela consolidar un, digamos, un énfasis después. O sea, nosotros apenas, eso fue en mayo del 2021, para diciembre del 2022, que entraba a regir, ya teníamos creado del énfasis a prueba del énfasis. O sea, un tema, los 18 meses que nos dio la misma ley, para poder entrar en vigencia, la escuela pudo lograr crear el énfasis. Y en ese momento, pues, podemos incorporar una serie de estudiantes, y cuando estuvimos haciendo los trabajos para los focus group, etc., con la gente, la gente decía, mira, yo quiero entrar a estudiar ese énfasis. O sea, ¿quiénes quieren entrar a este énfasis? Los que están fuera de la universidad, que trabajan en esto, y saben la importancia de formarse, y obviamente formarse en la Universidad de Costa Rica, con énfasis en contratación pública. Eso no es cualquiera. Pues, nadie más que los estudiantes de bachillerato, son los únicos que pueden ingresar a un énfasis como estos en la escuela de administración pública. Todavía hoy la gente me llama, me escribe, mira, cómo está el tema del énfasis y todo. O sea, el énfasis es cerrado para los estudiantes. Mucha gente quisiera entrar a esto. Todavía hemos estado tratando de valorar cómo hacemos un programa de formación a través del SICAP, de este mismo programa, pero para todo el sector público, para que se pueda capacitar. Existen muchos cursos, muchos cursos abiertos, pero nada como un esquema como el que planteamos. Aquí queremos formar profesionales en contratación pública. En este país no hay un profesional en contratación pública. En estos días estuvimos haciendo la propuesta, el servicio civil, para que haya una atinencia en contratación pública. Entonces, evidentemente, las empresas, las instituciones, andan buscando gente formada en esto y no hay. Lo que hay es gente con experiencia y la gente con cursos. O sea, gente que ha llevado un curso de 12 horas, lo mete en el currículum diciendo que ya sabe de hacer un cartel, o ya sabe estudiar ofertas, o ya sabe de ajustes de precios. No, esto, para saber de esto, se ocupa todo un proceso de capacitación que incluso, como les digo, en mi caso yo tuve que ser autodidacta porque los cursos incluso hasta ahora uno ve una explosión importante de cursos y con esta nueva ley lo hay. Pero bueno, dice, formamos profesionales en contratación pública con capacidad de innovación, que sean propositivos, de manera que respondan de una manera pertinente, eficaz, eficiente a los desafíos. Desafíos porque todavía encontramos muchos problemas a la hora de cómo compran las instituciones en general. Vamos a ver. En el tema, la escuela, aquí Víctor me hace una observación, la escuela en la maestría tiene un énfasis también en contratación pública. Bueno, no es contratación pública, es de contratos públicos. Sin embargo, efectivamente, estamos hablando de gente que ya estaba en eso y que quiere incorporarse en esto. Vean que en este caso, la idea de los estudiantes que están saliendo son primero estudiantes que no están trabajando en esto, ¿verdad? Y comienzan a formarse para poder salir. O sea, cuando por lo menos salen, saben de qué estamos hablando. En la maestría, efectivamente, que tiene ya muchos años, me acuerdo que se han desarrollado algunos énfasis, pero en muchas de las personas que ya están en el campo, se han logrado incorporar a la maestría. Pues, perfecto. Pero esta formación de ser o salir de la universidad con ese énfasis, pues, no lo hemos tenido a nivel del país, ¿verdad? A nivel del país. Pero, Ale, por la aclaración que me hace Víctor, en la maestría sí lo teníamos. Con respecto a lo que buscamos acá, sí les puedo decir, es un tema muy legal porque se trabaja con una ley muy específica que es la Ley General de Contratación Pública. Paralelo a esto, trabajamos con el reglamento de la Ley de Contratación Pública y trabajamos con la Ley General de Administración Pública y trabajamos con la Ley de Control Interno y con muchas normas que tienen que ver con los procesos de abastecimiento, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de que a las personas que se forman en esto, les hablamos sobre contratos públicos, les hablamos sobre principios de contratación, les hablamos sobre procedimientos de contratación, les hablamos de muchas cosas que difícilmente haya un programa en el mercado funcionando que tenga esta visión, digamos, integral sobre los requerimientos porque fue producto de un proceso de pensamiento y en función de esta nueva ley, ¿verdad? Específicamente, esta ley tiene bastantes cambios, bastantes ajustes, que lo que hemos tratado es la ventaja, pudimos entrar con estudiantes nuevos a un énfasis que es completamente nuevo también. Y vean que el otro propósito, el último propósito es tratar de establecer una visión estratégica en el desarrollo de los procesos de contratación, o sea, hay muchas formas de resolver los problemas y a la gente le cuesta muchísimo cómo hacerlo. Entonces, casualmente, José y yo estuvimos hoy en la mañana en una reunión con una municipalidad de la Juela que querían contratar algo y al final le dicen, pero ese cartel no permite contratar eso. Entonces, hay que darle un poquito de cabeza de cómo logramos definir un objeto para poder promover un concurso. Entonces, eso es lo que buscamos. Estos son algunos de los cursos, son siete cursos y más los otros que son talleres de investigación, pero tenemos todo lo que es el régimen jurídico, las bases y el alcance, los contratos en la contratación pública, los principios de contratación pública y a partir de ahí, eso es todo el primer semestre, ya que tenemos tres cursos y en el segundo tenemos los estudios previos, las responsabilidades, lo que es el reajuste de precios y las actividades propias de los procesos de contratación. Los profesores del énfasis es gente que tiene muchísima experiencia en este tema, es gente que tiene muchos años de trabajar en esto, gente formada en esto y pues eso fue la idea de buscar gente que efectivamente nos pudiera aportar mucho valor en el proceso de formación de los estudiantes. Básicamente eso es lo que yo quería comentar con el tema del énfasis. Si tienes alguna... Es algo que es muy importante es ver los contenidos de este nuevo énfasis. Si usted dice, bueno, voy a trabajar en una oficina de contratación, es que usted con esos énfasis también, y en la medida que va teniendo experiencia, puede ir teniendo conocimiento para asesorar en materia de contratación. Entonces hay que recordar que el gobierno es el principal agente económico que compra y que ofrece servicios. Entonces, para las empresas privadas es muy importante conocer los elementos de contratación. Entonces, cuando Eduardo le expone esto, en mi mente siempre sale la necesidad que tienen las empresas privadas de contratar servicios o vender servicios al Estado. Entonces, una persona que tenga estas capacidades, pues tiene una ventaja con respecto a otras personas y podría estar apoyando a la empresa privada en contratar esos servicios. Nada más quería anotar eso. Eduardo. Sí, eso es muy importante lo que menciona. Yo soy asesor externo de las empresas más grandes de construcción de este país, que efectivamente, a pesar de que tienen su staff de abogados y todo, hay muchas cosas prácticas que ellos no manejan los abogados. Hay cosas de números que en materia de contratación ellos no saben hacer un presupuesto, hacer una estructura de precios. Ellos no lo saben hacer. O sea, los abogados tienen esa deficiencia de formación que no saben usar una hoja de Excel. Pues el curso que casualmente a las 7 de la noche comienza hoy es el curso de reajustos de precios. Es un curso que tiene una lógica muy matemática y que todas las empresas ocupan. Yo ahora vacilo porque generalmente las empresas me contratan para presentar reajustos de precios. Ahora los índices comenzaron a bajar y entonces, ¿quién tiene que hacer los reajustos de precios? Las instituciones. Entonces, ahora me paso al otro lado a decirle, a decirle a ellos, vea, vamos a cobrarle a las empresas los reajustos de precios. Pero esa es la idea, muchachos. Es una formación, digamos, muy actualizada, con una nueva ley que incluso la gente hoy no maneja. Entonces, para mí, si yo hubiese sido un profesional distinto, se los digo, si a mí me hubieran formado para entrar a trabajar en esto. O sea, yo duré 10 años en entender todo lo que hoy sé. y los muchachos que están saliendo en esto, están saliendo con una base que no tiene nadie en el mercado. Cuando entra en esto, vea, yo conozco mucha gente que dice que asesora. Yo voy a LinkedIn y todo el mundo asesora en esto. Y estos asesores le escriben a uno para preguntarle cosas básicas, ¿verdad? Porque no saben, no saben asesorar, no saben de la materia. Y pues, es un esfuerzo que se hace y uno entiende que los muchachos que en estos momentos van a salir no tienen la experiencia porque la experiencia solo se tiene en una silla, en una oficina, ¿verdad? Pero, pero tienen el conocimiento y entonces, si logramos meter y ahorita estamos tratando de que se incorpore en una pasantía a uno de los estudiantes en la Muni de Alajuela, la Muni de Orotina estaba completamente, la de San Mateo completamente abierta a recibir a un estudiante y ya tenemos a una persona trabajando en el puesto de reajuste de precios en una empresa, tenemos a Gretchen que está por entrar a trabajar en la Muni de Siquibres y todos van a entrar en esto, ¿verdad? Todos van a entrar. Yo sí les digo también, muchachos, esto no es algo fácil ni es algo que les gusta a todos, es un tema muy especializado que posiblemente alguien entre, alguien diga, no, yo esto no entro porque no me gusta, yo lo entiendo porque hay gente que esto no le entra nunca. Yo trabajo con abogados de instituciones públicas que esto no saben y no sabrán nunca porque es un tema muy especializado, ¿verdad? Pero efectivamente al que le gusta, al que ama esto, pues está en su charco y hay mucho para crecer. Sí, es una oportunidad bastante buena. Está con nosotros Angélica Vega que es nuestra directora. Angélica, saludos. Hola, ¿cómo estás Víctor? Muchas gracias a Ocia y a Eduardo por presentar. Estuve escuchando las presentaciones de ambos énfasis y bueno, la idea un poco hoy es comentarle a las personas estudiantes que están por seleccionar, que comprendan un poco más de los énfasis que están en este momento activos, estos son los únicos dos énfasis que están activos. También es importante recalcar algo que dijo Eduardo, que la escuela está haciendo un esfuerzo de registro y actualización en el servicio civil de los énfasis, entonces el énfasis en banca y finanzas ya tiene camino andado y el de contratación pues necesitamos crear la tinencia porque no la tiene el servicio civil entonces pero existe el mandato legal, existe la disponibilidad, existe todo, entonces es cuestión de que el proceso se realice. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta, a partir de ahora como lo vieron ustedes y hasta más tardar el 30 de noviembre hay tiempo de presentar el formulario que viene en el anuncio que está en la escuela, hay un anuncio en redes sociales de la escuela con códigos QR, el código QR para la escuela de administración pública es el que ustedes tienen que abrir, que los lleva al formulario y pues ese formulario lo deben completar y enviar antes del 30 de noviembre y esto ¿para qué se hace? Pues para que ustedes en el periodo de matrícula del próximo año les aparezca el plan de el énfasis que ustedes seleccionaron porque si ustedes hacen ahorita esto no les va a aparecer ninguna materia de ningún énfasis de licenciatura, nosotros tenemos que registrar esto previamente ante la oficina de registro, entonces si es muy importante muy importante que esto lo hagan antes de esa fecha. Yo sé Hola, buenas buenas tardes a todos Muchísimas gracias por las exposiciones muy claro todo yo tengo una pregunta y creo que no es solo mía sino que la tenemos muchas de las personas que estamos acá y es que se habla de que se deben tener como máximo cuatro cursos pendientes pero he escuchado también que cuando se habla de esos cursos pendientes es que son cursos que no estén matriculados es de esta manera o sea que si ya nosotros los cursos que nos faltan que son cuatro ya los estamos cursando entonces en ese caso no contarían Exactamente así es y muy importante esa pregunta porque tampoco digamos no se permiten dentro de esos cursos los cursos de servicio diplomado o bachillerato por ejemplo a la gente que le está haciendo falta estadística o le está haciendo falta las matemáticas ahí tenemos problemas no tanto porque ustedes lo tengan matriculado ahora sino porque nos ha sucedido y tenemos como la experiencia nos ha dicho que una persona que entra a la licenciatura debiendo estas materias se atrasa un montón y atrasa a los compañeros y la principal preocupación es esa ¿verdad? entonces si a ustedes les está haciendo falta matemáticas cálculos ellos no llevan sí o si llevan cálculo no sí sí ok matemática estadística estadística obviamente jamás con humanidad ¿verdad? seminarios de realidad nacional y esas cosas actividad deportiva esos cursos tienen que estar ¿verdad? para poder ingresar pueden tener las 150 horas del TCU pero sin embargo son máximo cuatro materias que no tengan matriculadas ¿verdad? y que no sean de estas materias pesadas que sean coladero y que una persona las haya mantenido no sé por cuánto tiempo por ahí un poco no sé si si respondí creo que amplio un poco más pero si se refiere a cursos que ustedes no tengan matriculados ok muchas gracias entonces en ese caso por ejemplo los que todavía no nos han firmado el TCU igualmente podemos mandar un formulario no hay problema sí 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 porque ustedes terminan TCU este ciclo sí bueno al menos ya yo las tengo cumplidas solo me falta que me aprueben como todo sí perfecto ¿alguien más? a mí me parece que estos dos énfasis son énfasis digamos muy buenos los dos énfasis si el énfasis de Banco y Finanzas es muy bueno de hecho yo saqué la especialidad la maestría en administración de empresas con énfasis en Banco y Finanzas aquí en la escuela de administración de negocios y también soy agente corredor de bolsa porque es un tema que me apasiona me encanta ¿verdad? pero eso es complementario el tema es que no podemos llevar dos énfasis ¿verdad? o sea usted no se puede volver ya salió y entra al otro énfasis tiene que escoger un énfasis importante eso que dice Eduardo es muy importante porque ya nos ha pasado de hecho nos pasó con un estudiante que se metió al énfasis de gestión cuando estaba el énfasis de gestión y luego a medio camino se arrepintió y entonces empezó a apasionar que él quería meterse al de Banca y Finanzas y no se puede y no se puede por una razón muy clara la conformación o cuando se creó el plan de estudios se dijo que la persona decide en un momento específico cuál es la licenciatura que va a llevar y no hay no hay forma de retroceder se podría cambiar eso sí en el diseño del siguiente plan de estudios pero por favor tomen bien la decisión es o Banca o es contratación ¿verdad? y pues en esto Eduardo dijo algo ahí que decía que bueno hay alguna gente que no le gusta o que le da miedo vean si ustedes tienen temor a llevar un curso por las matemáticas o por lo que sea es su oportunidad para demostrarse a sí mismos que ustedes pueden con eso y más o sea no se autolimiten de que las matemáticas y que de esto y que lo otro no se autolimiten porque en realidad son la universidad y la escuela hizo una apuesta para que ustedes realmente tengan las competencias y tengan un título que tiene relevancia y bueno el énfasis de contratos está empezando sin embargo ya como lo dijo Eduardo hay gente que está esperando hay un montón de egresados que quisieran entrar al énfasis de contratos pero no no podemos no tenemos la posibilidad ahorita más adelante si vamos a poder hacerlo este sin embargo en el de Banca y Finanzas ha sido muy exitoso o sea nosotros tenemos estudiantes trabajando en empresas privadas y en organizaciones públicas bastante bien en organismos incluso internacionales por el énfasis de Banca y Finanzas entonces no se autolimiten no es un tema de que uy Dios mío está esta contratación y está tal cosa y yo no voy a entender números y es muy legal y todo es Excel no importa o sea ustedes tienen que pensar en su futuro hagan el esfuerzo porque son habilidades que les van a ayudar muchísimo 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 entonces piénsenlo bien tienen hasta fin de mes para pensar en el énfasis también está la opción de no querer matricular la licenciatura esa es una opción también que ustedes digan bueno llegué hasta el bachillerato todo bien pueden seguir hacia la hacia la maestría sin embargo nada más tengan en cuenta que si ustedes quieren optar por puestos en la administración pública la muchos puestos solicitan claramente a la licenciatura entonces ustedes piensan que van a sacar el bachillerato y una maestría y los contratan hay puestos que literalmente dice tiene que ser licenciado o licenciada no es equivalente una cosa con la otra no son equivalentes en la empresa privada sí usted puede hacer lo que usted quiera y si lo contratan con bachiller todo bien pero en el ámbito público sí pueden tener ese problema y bueno no sé si hay alguna más porque la idea no se trata de que nosotros hablemos entre nosotros sino que aclarar dudas que ustedes tengan o observaciones que quieran exponer para que o alguno de los estudiantes del énfasis que quiera hablar no sé ahí está Arlene ah tenemos chiquillos de énfasis sí sí no sé Arlene usted usted quisiera hablar algo Arlene este sí claro bueno buenas noches yo soy del énfasis de contratación entonces yo lo que más bien lo que quería decirles era que les voy a escribir este en el chat el número de teléfono si tienen alguna consulta o alguna duda tal vez yo se las pueda aclarar bueno en general el énfasis y a mí sí me gustó ya me llamaba el tema me llamaba mucho la atención el tema de contratación entonces yo lo escogí pero sí el énfasis también de de banca y finanzas es muy bueno entonces escojan sabiamente ¿verdad? entonces ahí queda para para que lo piensen entonces ya les voy a escribir en el chat mi número si tienen alguna consulta yo les puedo atender Natalia Natalia yo quería preguntar a las compañeras o compañeros que están en la licenciatura a ver si me pueden comentar con respecto a si trabajan o si solo están en licenciatura porque pues son tres tres cursos por semestre algo así le entendí a Víctor ajá pero qué tan pesados son ¿verdad? para estar trabajando y demás ¿verdad? por lo menos en la experiencia de ellos que ya que ya no han llevado si alguno ha tenido la posibilidad Natalia yo no invité estudiantes del pero en banca y finanzas prácticamente todas las personas están ya trabajando o sea la gente llega prácticamente a trabajar y algo y algo que se me olvida mucho decirlo pero es muy importante muchos de los compañeros que están trabajando en banca jalan jalan invitan o ayudan a que los otros colegas también empiecen a trabajar y eso es algo que quisiera pedirles a ustedes cuando ya estén trabajando y hayan oportunidades para mis padres públicos por favor jalen a sus compañeros como están haciendo los chiquillos no perdón los estudiantes de banca y finanzas que se han ido llevando colegas pero si prácticamente todos los estudiantes trabajan en el énfasis todos trabajan don Alberto 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 Maradiaga yo le voy a responder a la compañera ah ok este Manuel Manuel Navarro pero Alberto yo le voy a responder a la compañera ok yo si estoy trabajando en realidad yo me encuentro trabajando pero si la información que ocupaba creo que el consejo es creo que todo es pesado como sea es un esfuerzo extra que uno tiene que dar pero si el trabajo ojalá se enfocara en lo que uno está en el énfasis se vuelve como una práctica más bien entonces usted es como un autodidáctico porque al menos yo estoy en el énfasis y estoy trabajando en lo que veo todos los días veo el reglamento todos los días lo estudio entonces al final del día cuando uno llega a una clase más bien lo que llega es a consultar a dar dudas de me sucedió esto en el día del trabajo qué hago cómo lo resuelvo entonces al final siento que es muy provechoso el más bien estar trabajando no hay que tener la miedo ni como dijo Víctor y Eduardo a la matemática es una limitante que uno se pone es fácil de vencer en realidad no es algo del otro mundo yo no soy bueno en matemáticas pero aún así me encantan los números aunque sé que no soy bueno pero todo es maña en realidad y con lo que es trabajo y estudio no es un esfuerzo extra solo es un año en realidad yo lo siento que si están trabajando que no le tengan miedo eso sí hay que acomodarse muy bien con los tiempos el horario los trabajos pero no si es posible los dos énfasis sí sé que son dos posibles uno conoce las personas también del otro énfasis pero si es posible no es nada del otro mundo Manuel gracias Alberto Manuel Manuel Lavarga te iba a decir Manuel también es del énfasis y acaba para comenzar a trabajar así como un mes casualmente reajustes de precios ¿verdad Manuel? Sí era para compartirles también complementar un poco lo que dijo Alberto como acaba de mencionar de profe yo hace poquito empecé a trabajar entonces tengo la perspectiva de los dos puntos y como dice Alberto si se puede hay que esforzarse un poquito más obviamente porque llega a ser un poquito cansadillo pero si se puede uno al menos yo trabajo de lunes a viernes entonces los fines de semana uno saca sus datos para hacer los deberes de los cursos de la UC y súper de acuerdo con lo que dice Alberto muchas veces ojalá trabajando en algo relacionado al énfasis en este caso yo estoy trabajando con la parte de ajustes de precios súper de acuerdo con lo que dice Alberto surgen dudas en el trabajo y uno llega a hacer la consulta con los profesores que son profesionales de excelente calidad todos tienen mucha experiencia en el área y llegan a ayudarlo a uno muchísimo entonces también uno logra crecer un poquito más que si solo estuviese este estudiando porque los casos de día a día de lo que se va viendo en el trabajo muchas veces llegan a quedar por fuera porque son muy muy tejer muy fino por decirlo así pero no le tengan miedo no sé si ya les han mencionado que los cursos son prácticamente en la noche son de tarde noche entonces si llega a ser este posible no le tengan miedo atrévanse háganlo y denle con todos si se pueden muy bien tenemos dos manos aquí levantadas a Natalie y luego Kendall buenas noches igualmente con mis compañeros muchas gracias por las exposiciones y también quería consultar como lo dijo el compañero Manuel anteriormente preguntar más o menos cuáles son los horarios que manejan y la modalidad en la que están dadas las licenciaturas y cuál es el método que generalmente se utiliza para las evaluaciones si sigue siendo igual que en el bache que hay cuises que hay exámenes que hay proyectos o si es como más dinámica en la cuestión de proyectos no no evalúan tanto por medio de exámenes eso sería mi consulta básicamente la licenciatura está a partir de las 7 de la noche ¿por qué lo hacemos a las 7 de la noche? porque con la el problema de infraestructura que nosotros tenemos llegar a las 5 ya las personas trabajando es muy difícil y por la forma en que están confirmados los horarios en la universidad que la escuela tiene que respetar generalmente estamos de 7 a 10 y son bajo 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 virtual este y generalmente ya no es tanto en los exámenes sino más trabajos de carácter individual ¿por qué? porque este nos interesa que la gente aprenda haciendo entonces por ejemplo en control de gestión de cartera se le da a los estudiantes por ejemplo una de las técnicas que se hace es darle un portafolio de 5 o 6 instrumentos financieros que van a tener que gestionar durante todo el semestre para que vayan practicando las diferentes técnicas de inmunización o las técnicas de optimización o diversificación que vamos a estar viendo durante el portafolio y la idea es que todo el mundo maneje portafolios diferentes no el mismo portafolio entonces mucho el trabajo que vas a ver en los cursos de licenciatura es hacer elaborar carteles elaborar cosas o sea todo lo que nosotros vamos haciendo la idea es que la gente vaya construyendo perdón iba nada más para explicarle en el caso de la especialidad de contratación pública se fue concebida para que sea una licenciatura alto virtual esa es todos los cursos son sincrónicos y virtuales lo único que es presencial son las pruebas o los exámenes que se hacen tanto el primer parcial como el segundo parcial y pues dependiendo del curso y todo pues efectivamente así es la materia por ejemplo en el curso de ajustes de precios todo es muy práctico entonces hay que hacer muchas prácticas sobre ajustes de precios pero en la de en la de principios de contratación pues obviamente es un poco más teórico pero nos vamos a casos en particular para resolver los casos pero sí pero sí es todo virtual desde que se concibió como se concibió en medio pandemia entonces ya se pensó en que eso iba a ser alto virtual sí o sea en la licenciatura básicamente es elaborar 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 y es donde nosotros vamos a dar obviamente se hace incorporación de lectura cosas de ese tipo pero el resultado de cada curso es que usted elabore que usted pueda yo sé ah no se quería preguntar sobre contratación pero ya el profe Eduardo lo aclaró muchas gracias ok perfecto Kendall eh profesor perdón es que estoy usando la computadora de mi hijo muchas gracias por las charlas y no la consulta ya la abarco el profesor en cuanto a los horarios que era lo que me interesaba muy amable gracias ok bien Angélica no sé si quieres hacer unas palabras de despedida ah no perdón Estefanía Hola buenas noches eh profesor yo tengo una consulta con relación a lo que es el trabajo final de graduación ustedes recomiendan que uno lo trabaje eh al mismo tiempo llevando la licenciatura o llevar ya los cursos de licenciatura y al siguiente año trabajar en lo que sería el trabajo final de graduación bueno ok aquí hay muchas muchas cosas si usted fuera sumamente capaz para meditar su tiempo hágalo pero este yo te voy a dar el sentido de la realidad vea por lo menos yo todos los semestres me propongo poner menos tareas y al final digo es que esto no lo puedo dejar entonces este creo que muchos de los profesores les pasa eso y realmente no no te da tiempo o sea es es muy difícil tratando de por ejemplo si usted está administrando una cartera usted tiene que entrar todos los días a bolsa y empezar a registrar los valores calcular los rendimientos calcular las desviaciones y eso lo tiene que hacer todos 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 los días durante el semestre entonces por ejemplo en ese curso este el tiempo que le va a quedar marginal no no se me daría como como ahora hay gente que ha hecho su trabajo final de 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 graduación en promedio o sea el promedio está como al año o sea la gente termina los cursos y al año detiene ese es el promedio sin embargo hay gente bastante bastante buena que en ocho meses ha hecho su trabajo final de graduación en todo caso la universidad requiere que el se que hayan al menos doce meses que este de trabajo final de graduación eso por reglamento no sé no sé Angélica o Eduardo algún consejo para ella vamos a ver bueno y para todos la idea con los énfasis aunque la universidad no lo pide tal cual es que ustedes trabajen algo de su trabajo final de graduación relacionado con el con el con el énfasis verdad sin embargo se han dado casos en muchachos que ya venían con sus trabajos previos y entonces se les deja presentar pero es un buen momento o se recomienda que ustedes transiten por el énfasis para que vean todos los temas y ustedes puedan tomar la mejor decisión verdad ahora la escuela y esto ya es un tema aparte ha venido haciendo un esfuerzo de organización en cuanto a los trabajos finales de graduación de tal manera que podamos organizar digamos por decirlo de alguna forma más prácticas dirigidas y más proyectos para que sea más sencillo a las personas estudiantes el hacer digamos sus proyectos de finalización ¿por qué pasa eso? bueno porque hemos descubierto muchas cosas hemos descubierto que los seminarios de trabajo final de graduación a veces se atrasan mucho porque unos van más adelantados que otros a veces requieren de apoyo de los profesores hay que equilibrar cargas entonces estamos trabajando en eso y yo esperaría que ya el próximo año tengamos una propuesta más concreta de cómo se pegan las prácticas profesionales las pasantías y las prácticas dirigidas para que ustedes eso sea más sencillo y más más rápido entonces espérate un poco esa duda que tenés para el próximo año que veas la oferta que va a ser la escuela y entonces tomas decisiones con base en eso lo otro que quería comentarles es que este año el Banco Mundial se acercó a la Escuela de Administración Pública para incorporar o hablar del tema de gestión de riesgos financieros que es un tema que en realidad no se ve verdad y pues no se ve en ningún lado en la U y yo me atrevería a decir que ningún otro lado del país porque es un tema que ha venido evolucionando hay una solicitud concreta del Banco Mundial para que nosotros incorporemos en el énfasis de banca y finanzas un curso optativo de él ¿por qué? bueno porque hay una línea del Banco Mundial para profundizar en temas de riesgo financiero sobre todo de catástrofes y todo este tipo de cosas que tienen que ver con lo que estamos viendo algunas cosas de cambio climático pero otras cosas no que tienen que ver con riesgo entonces es probable que se incorpore para cuando ustedes estén ahí entonces es una pequeña actualización de la oferta en el énfasis de banca y finanzas que eventualmente vamos a tener y es una oportunidad de trabajo que se abrir guía para ustedes porque no hay gente que sepa de eso y el Banco Mundial se acerca a nosotros porque la Universidad de Costa Rica es pues la mejor universidad a nivel este centroamericano y dijo bueno queremos incidir en Centroamérica y son ustedes los que queremos y llegó a nosotros entonces para que ustedes lo tengan un poco ahí especialmente los de énfasis de banca y finanzas aunque estamos viendo si lo abrimos para todos para el énfasis de licenciatura en general Angélica de hecho la ley de contratación pública mete mucho el componente de la gestión de los riesgos en los procesos de contratación hay que desde el principio hay que valorarlos hay que hay que establecer las medidas de mitigación entonces ese curso debería ser digamos para los dos énfasis porque es súper importante súper importante perfecto entonces tomo esta observación porque tengo que incorporarlo en una de las siguientes asambleas para sumarlo a la malla curricular Yolancy Sí yo quería ver como lo del proceso de las prácticas dirigidas porque siempre he pensado que me gustaría llevar práctica dirigida para el final de graduación Mira la práctica dirigida es un proyecto más más concreto que un seminario final de graduación que tiene una un componente obviamente práctico en donde se basa no en una teoría sino ya en una estructura donde las personas estudiantes toman no sé una estructura por ejemplo una práctica se da muy bien en temas de calidad o de gestión de riesgos en donde hay un modelo y entonces esta persona aplica un modelo en una realidad concreta y a partir de ahí se espera que la persona estudiante llegue a conclusiones evidencia que puede manejar esa metodología que aprendió en la universidad etcétera cuál es el problema que tenemos ahorita nosotros ahorita nosotros en la escuela lo que hemos visto es que hay una diversidad o muchas veces depende de los estudiantes que propongan verdad o a veces de los procesos que propongan entonces lo que estoy tratando yo es hacer un poco más voltear la tortilla por decirlo de alguna manera y en lugar de que los estudiantes digan yo quiero hacer una práctica dirigida en algún lado la escuela hacia adelante y diga vamos a abrir varios campos de práctica dirigida para que los estudiantes hagan esto y esto y esto y se postulen o vamos o tenemos un proyecto de investigación con el profesor Víctor Garro entonces se va a abrir esta investigación y va hay campos para seminario de graduación para que los estudiantes se postulen entonces facilita más para que ustedes digan ah bueno quiero entrar aquí a tener que andar buscando no quiere decir que los chicos no ustedes no van a poder decir y es que yo quiero hacer algo concreto por iniciativa propia eso se puede hacer también pero la escuela va a ser más propositiva en eso y eso se va a hacer el próximo año ya la universidad contempla todo lo de práctica dirigida y funciona en términos de procedimiento funciona igual que cualquiera ustedes tienen que buscar un profesor tutor o obtener un proyecto y hacer una propuesta y mandarlo a la comisión de trabajo finales de graduación y ahí lo aceptan o lo rechazan y todo el proceso sigue igual lo que pasa es que administrativamente estamos tratando de darle vuelta para que sea más propositivo de parte nuestra hacia ustedes que esperar a que ustedes encuentren un tema y todas estas cosas por ahí es donde va más o menos la propuesta perfecto sí es que digamos ahora que estaba mencionando sobre lo de trabajar y llevar al mismo tiempo los cursos de licenciatura quería ver si existía la posibilidad de tal vez llevar la práctica dirigida y al mismo tiempo llevar los cursos pues sí podría ser o sea como dice Víctor Garro o sea eso depende de ustedes ustedes tienen la capacidad de hacerlo y no morir en el intento excelente hay gente que lo ha hecho es más hay gente que tiene familia tiene hijos hace el trabajo final de graduación y está terminando y lo logra ¿verdad? eso depende de cada uno de ustedes de cómo organizen su tiempo la universidad no tiene limitaciones en que diga si usted está llevando los cursos entonces no lleve una recomendación nuestra es que ha pasado porque ha pasado que hay estudiantes que dicen llevan los dos primeros cursos y dicen yo quiero hacer el trabajo el trabajo quiero hacerlo en este tema y en este tema pasa el siguiente ciclo no mejor lo hago en este otro pasa el siguiente ya cambiaron entonces un poco evitar o que ustedes sepan que esas cosas pueden darse y bueno que lo tomen en cuenta nada más ¿verdad? porque el estar tomando una decisión y devolviéndose también tiene costo en tiempo entonces por eso es la recomendación que lo tomen un poco más al suave pero si a ustedes les urge y quieren esto y aquí me voy y lo logro y lo hago espectacular esa es la gestión del tiempo de cada uno de nosotros y nosotros vamos a limitarlos sí algo que es muy interesante es esto último por ejemplo hubo un grupo de estudiantes Jonathan Molina y otra gente que ellos estaban muy interesados en el tema de financiamiento municipal y desarrollaron con cinco municipalidades un taller una modalidad seminario donde establecieron una serie de procedimientos que en realidad ahorita lo podría tomar cualquier municipalidad para como una manera de captar recursos entonces les explican cómo tiene que plantearse el bono cómo hacer el prospecto cómo inscribir en bolsa cómo hacer el banco de emisión etcétera orienta mucho claro obviamente tienen que tener ciertas características de la municipalidad porque tienen que tener proyecciones de flujos y una serie de cosas y ellos lo fueron haciendo y vean que interesante ellos cuando yo estaba en el curso de cartera dándoles el curso de cartera parecía casi como un curso donde lo primero que veía era la mano alzada de ellos preguntando sobre temas que estábamos viendo que ellos estaban aplicando al trabajo cuando yo les leo el trabajo me di cuenta que durante prácticamente todo el año habían elaborado su propuesta a partir de los cursos que iban llevando pero claro ahí sí sí ahora usted les pregunta cómo quedaron ellos este dijeron ocupamos seis meses de descanso este pero pero si hay alguna gente que lo logra hacer ahora si usted quiere hacer una práctica dirigida eso sí mi consejo es tiene que negociarlo muy bien con la institución donde lo va a hacer y tiene que tener una contraparte institucional que garantice su inserción en esa en esa en esa entidad ¿por qué? porque la práctica dirigida es mucho más intensa que la práctica profesional que nosotros estamos haciendo y ahí generalmente la gente que está permitiendo la práctica dirigida tiene un interés muy fuerte por el producto y van a exigirlo este con con que va que tiene que tener una super calidad y que tiene que tener los requerimientos de la organización entonces ahí sí hay que negociar muy bien entonces sí claro sería lo ideal pero usted tiene que negociar antes de buscar su tutor negociar con la práctica y luego ir con el tutor que sea que tenga el conocimiento necesario porque el producto y vaya a exigirlo sí aquí también muy bien no sé si hay otra consulta ya casi yo me tengo que retirar porque a las 7 comenzó el curso ahorita entonces nada más recuerden nada más firmar firmar este poner su nombre su nombre apellidos y carnet para en el chat para tenerlo nosotros registrado ok bueno yo creo que si no hay más consultas estaríamos muchas gracias este Víctor Eduardo a los chicos de del del énfasis de Eduardo por conectarse para para comentar y dar su su parecer me pareció muy muy interesante muy bonito que hicieron eso bueno y a los interesados en el énfasis o el no énfasis también y también nos acompañó este Jorge Humaña el nuevo coordinador a partir del nuevo del 2024 perdón Jorge a Jorge Humaña que va a ser el nuevo coordinador de la carrera a partir del próximo año debido a la jubilación de de Víctor Gacho ok muchas gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias buenas noches gracias buenas noches buenas noches gracias Gracias.